En el desarrollo del campo, todos podemos y debemos participar. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados invita al Tercer Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. Recepción de trabajos hasta el 12 de julio de 2019. Más información en www.cedersa.gov.mx Cámara de Diputados, 64ta Legislatura. Legislatura de la Paridad de Género. ¡Gracias!